Buenas tardes mis amigos, los saluda Cocinando y Más con Don José, aquí tenemos unas casitas de cremes, miren nomás, con las puertitas de caramelo, con unos pinitos y unos regalitos ahí en la puerta, miren nomás, bien bonitas esas casitas, se ven con sus dos pinitos en la orilla. Muchas gracias a todos mis suscriptores por suscribirse a mi canal Cocinando y Más con Don José y de todo un poco con Don José, sigan sus suscribiendo y denme like para que sigamos subiendo estos videos y ustedes vean lo que hacemos, bonitas casitas navideñas, muchas gracias mis amigos, suscríbanse y denme like, nos vemos en el próximo video, bye bye.